Desde hace algunas semanas es público el interés de la empresa Tesla de invertir en nuestro país. Inicialmente se habló de la opción de Nuevo León, posteriormente surgieron otras opciones como el Estado de México Hidalgo para aprovechar la infraestructura de la IFA. El canciller Ebrard habló hace unos días de que usted va a sostener una conversación con el directivo de Tesla y también de Twitter, Elon Musk, preguntarle cuál va a ser, digamos, la propuesta que usted le haría a esta empresa de invertir en nuestro país y finalmente dónde se instalaría esta planta o bien, como decía el canciller, una especie de ecosistema comercial de esta empresa en varios estados del país. Sí, es una muy buena noticia. Nosotros agradecemos a esta empresa el que decida instalarse en nuestro país. México es de los países, si no el primer lugar está entre los tres países con más oportunidades para la inversión extranjera y para la creación de empresas. Está estudiado, analizado y México tiene mucho potencial para que se siga desarrollando la industria en nuestro país. Y la industria moderna, la industria que tiene que ver con energías renovables, que tiene que ver con los carros eléctricos, con la creación de baterías, en fin, y hay mucha inversión, ya está llegando mucha inversión. Tenemos récord histórico en inversión extranjera que está llegando a México. Entonces, celebramos que se esté decidiendo México como lugar para que lleguen estas inversiones de la industria automotriz. Lo único que queremos hablar con los directivos de esta empresa es que queremos ordenar también el crecimiento. Un poco lo que hablábamos de las delegaciones de la Ciudad de México o del porqué, la importancia del aeropuerto Felipe Ángeles hacia el norte de la ciudad o del Valle de México. Hay ya lugares en el país en donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico. Y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León. ¿Y por qué le falta el agua a Nuevo León? Bueno, porque ha crecido mucho, no sólo su industria, en consecuencia, ha crecido mucho la población. Porque no es poner una planta y pueden decir, la planta consume muy poca agua o va a utilizar aguas que son tratadas. Sí, pero los que van a trabajar en esas plantas, las familias que van a trabajar en esas plantas, pues van a consumir agua. Entonces, lo que queremos es hablar con las empresas, no sólo en este caso, en todos los casos, para que tengan con mucha claridad la información sobre los recursos que tiene el país, recursos naturales en particular, donde tenemos agua, en este caso. También energía eléctrica y otros servicios que son indispensables. Imagínense el absurdo, además por corrupción, que significó dar permiso a Constellation para poner una planta cervecera en Mexicali para producir cerveza y exportarla, ni siquiera para consumo interno. Por eso buscaron Mexicali para exportar la cerveza, pero es exportar agua. Y no tenemos agua, comprometieron el agua de consumo del pueblo de Mexicali. Presidente, entonces, ¿su propuesta? La propuesta es, vamos viendo qué dimensiones tiene la empresa, cuántos trabajadores, en qué sitios pueden ustedes tener más oportunidades para el abasto del agua, para servicios. Hay zonas en el norte del país donde ya legalmente existe VEDA, es decir, ya no se puede otorgar permisos para extracción de agua del subsuelo, ni superficial ni de subsuelo. Entonces, tenemos vigente, hay un mapa, a ver si te lo envía Germán Martínez de Conagua, en donde ya hay zonas rojas. Entonces, esto es por el bien de todos. Esa es la diferencia entre el humanismo mexicano y el neoporfirismo. Presidente, desde su punto de vista, entonces, ¿no tendría que instalarse esta planta en el estado de Nuevo León? Donde se tenga agua, donde se tengan los servicios. Nuevo León no. Ahora van a ver, Nuevo León no hay agua. Y lo pregunto porque el gobierno del estado insiste en que sí se va a instalar la planta en este punto. Sí, no, el gobernador está haciendo su trabajo muy bien, pero tiene que haber una planeación nacional y se tiene que tomar en cuenta, primero, la necesidad de la gente, el agua para la gente. En Nuevo León estamos resolviendo el problema del abasto de agua de la zona metropolitana de Monterrey con un acueducto de la presa El Cuchillo. Si nos va bien y tocó madera, vamos a poder terminar ese acueducto a mediados de este año y eso va a garantizar que no se padezca de la falta de agua como sucedió el año pasado. Entonces, si la sequía se vuelve extrema, vamos a volver a tener este año ahí problemas. Entonces, por eso voy a ir dentro de 15 días a la supervisión del acueducto, porque eso nos resuelve el problema. Pero también, ¿cuánto tiempo nos va a resolver el problema el acueducto del Cuchillo? ¿Cuánto tiempo? Cinco años. Entonces, tenemos que buscar opciones alternativas y no actuar de manera irresponsable. Decir, a ver, sí hay condiciones muy favorables en Nuevo León, tienen mano de obra calificada, tienen técnicos, está muy cerca de la frontera. Sí, pero ¿y la falta de agua? ¿Gusta usted la alternativa de las inmediaciones del AIFA para esta planta en particular? ¿Podría ser una opción? Aquí está el gobernador de Hidalgo, pero no solo es Hidalgo. El 70% del agua del país, y hay que decirlo, está en el sureste. 70% de todo el agua del país. ¿Es otra opción el sureste para que se instale? Claro, desde siempre se ha propuesto el que se mantenga la población, que se oriente el crecimiento poblacional hacia las costas, sobre todo, del Golfo, porque se tiene el agua. ¿Cuánto cuesta tener agua en la Ciudad de México? Bueno, traerla del Estado de México. ¿Y de Michoacá? ¿Por qué no descentralizamos el desarrollo? Una de las cosas que estamos haciendo, que yo me siento muy satisfecho, es de que antes no había un desarrollo horizontal en el país. Eran islotes de crecimiento. En el caso del sureste, lo único que había era Cancún. Allá, ni siquiera en todo Quintana Roo, nada más el norte de Quintana Roo, Cancún. De ahora, lo que queremos es bajar del norte al sur en Quintana Roo y que se puedan internar turistas a Campeche, a Yucatán, a Chiapas, a Tabasco, porque esa es una posibilidad. Y lo otro es que con la inversión en el sureste, en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, todo el sureste, pues se pueda crear empresas. Hay algo que yo pienso debe de considerarse mucho y ahora lo vamos a plantear. Aquí está. Sí, aguas subterráneas. Miren cómo está. Entonces, ya tenemos casos como el de la laguna, en donde la perforación es tan profunda que se extrae arsénico. Imagínense plantas de tratamiento de arsénico. Por eso estamos haciendo una inversión para traer, para llevar a a a a a Gómez Palacio a a toda la zona de la laguna agua superficial porque se tiene que cuidar la salud de la gente. Está demostrado y es muy triste, muy lamentable que ya hay cáncer en niños sobre todo. Entonces, así está. ¿Esto es superficiales? Sí, es subterráneo. Y esta es por entidad. sí es región, pero hay una por entidad. Pero miren lo que les digo del sureste. Y aquí hay una oportunidad que hay que hablar con las empresas extranjeras y empresas también nacionales. todo el comercio se tiene acá con Estados Unidos. Todo el intercambio. Pero acá la costa este no tenemos este intercambio comercial de Alabama hacia Nueva York hacia Canadá. Y lo podemos lograr aquí. Por eso el desarrollo del Istmo, los parques, que se tiene agua, se tiene gas, se tiene energía eléctrica, no hay tanta población, hay más tierra que población. Entonces, eso es parte de lo que queremos dar a conocer. Pero no hay decisión tomada. No, todavía, yo voy a hablar con los directivos, lo está haciendo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que lo hace muy bien, con el secretario de Hacienda, para ordenar y ver en dónde sí podemos garantizar que se tiene el agua y también energía eléctrica y todos los servicios, pero ya no seguir sobreexplotando estos acuíferos que se llama ahora en nuevo lenguaje estrés estrés hídrico, que están con estrés hídrico. Vámonos a desayunar porque si no ya la barbacoa se va enfriada. Gracias.